Semilla de odio El culpable que en mi naciera el rencor Aunque vengas a mi puerta Desesperado a llamar por la cruz Yo te lo juro que no te abriré jamás No, no, que no te abriré jamás Ahora van nuestros destinos Por diferentes senderos No quiero nada contigo Ni me quieres ni te quiero Eres libre si tú quieres Yo no te vuelvo a buscar No, no, no te puedo perdonar Ahora van nuestros destinos Por diferentes senderos No quiero nada contigo Ni me quieres ni te quiero Eres libre si tú quieres Yo no te vuelvo a buscar No, no, no te puedo perdonar No, 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 no No, 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 no